Música Y ella se rasura, con el 11 Sara Olante, con el 12 Aignara Valerni, con el 14 Olanti Bacurelli con el 15 Alaria Campos, suelde para el Anza Coac y el Ortizia. Música 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 No, quedan cuatro copas, osea que será, está el último partido. Música No, no, quedan... no, dos... este y otro partido. Música Música Es río rasca, ¿eh? Es río. Es río rasca, ¿eh? 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 Gracias. 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 ¿Mañana quedan las finales? Pues mañana quedamos pello aquí a las 9 en la puerta cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chaval! ¡No me lo digan dos bichis! ¡Gracias! Sí, sí, joder. ¡Ya te digo, chaval! Gracias. 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 Alemania. Gracias. 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 Gracias.